Vamos a otras informaciones. Papo Brenes, una vista muy interesante. Amigo, ustedes saben que en el tribunal de Bayamón se vestila un pleito entre Guapa Televisión y Cogos Altarrosa. Guapa lo acusa de incumplimiento del contrato cuando abandonó la estación Televisentro. Bueno, pues nuestro compañero León Fernández estuvo hoy en el tribunal siguiendo los pasos a este caso. Vamos a ver qué ocurrió. En esta vista de la demanda de Guapa Televisión contra J.K. Enterprise y el señor Cogos Altarrosa, se está pactando una reunión entre las partes porque supuestamente, Guapa Televisión no quiere proveer copia de la planilla y evidenciar si hubo o no hubo daño y pérdida por la salida del programa Super Exclusive. Si eso en adición a otra serie de documentos y de información que se le había solicitado de un procedimiento de descubrimiento de pruebas, específicamente en unos interrogatorios, desde el mes de noviembre del año 2013, y al día de hoy todavía no han sido contestados adecuadamente. Y eso precisamente es lo que provoca la vista del día de hoy. Y también están pidiendo copia de los contratos de los talentos y empleados que tenía Cogos Altarrosa y que contrató Guapa. Hay una serie de alegaciones contenidas en la demanda y en la reconvención de este caso, en donde se alegan una serie de daños específicos económicos. Y se está pidiendo toda la evidencia necesaria para demostrar o no demostrar la existencia de los mismos. ¿Usted abre la posibilidad que ustedes, verá, por instrucción del tribunal, se reúnan a ver si pueden llegar a algunos acuerdos? No, la reunión no es para llegar a acuerdos de tipo alguno. Es simple y sencillamente llegar a unos acuerdos relacionados al descubrimiento de pruebas, no en cuanto a la demanda ni a la reconvención. La jueza prefirió conceder un término adicional a la representación legal de Guapa para que en el término de unos días nos reunamos y tratemos de ponernos de acuerdo en cuanto a lo que se va a proveer y lo que se puede reservar. El señor Santa Rosa. Muy bien, gracias al señor. Ahí escucharon, esto en palabras simples, es que la gente de Cogos Santa Rosa está diciendo a la Guapa Televisión a Televisentro. Bueno, por el incumplimiento del contrato de Cogos hubo unas pérdidas, pues demuestren, presenten evidencia y documentación de cuál fue esa pérdida económica y en qué consistió. Así que esto seguirá, esto va para algo. Ay, Santa, esto parece que, y llevan años ya en este asunto, así que esto parece que todavía le falta mucho por ver.